Hola, bienvenidos a mi canal, hoy en esta ocasión les voy a presentar una rica receta de rollitos de acelga rellenos de carne molida. Para esto vamos a ocupar hojas de acelgas, como ustedes ven ya las tengo lavadas y desinfectadas. 200 gramos de carne de res, nor de pollo, un diente de ajo, media cebolla, un jitomate, sal al gusto y pimienta al gusto y pasas. Las acelgas las vamos a poner en agua caliente por 2 o 3 minutos. Yo aquí ya tengo el agua caliente con sal, las vamos a meter en el agua para que se suavicen. Y las vamos a dejar por 2 minutos. Aquí ya tenemos un sartén en el cual vamos a quitar la carne. Le vamos a agregar un poco de aceite. Ya aquí la cantidad de carne depende de la cantidad de acelgas que ustedes vayan a hacer. Si van a hacer más, pues es más carne. Ya va a depender del gusto de cada quien. Aquí ya tengo el ajo picadito. Es el siguiente paso. Y pimienta al gusto. Ya le voy a agregar el nor suiza. En caso de que requiera sal, pues se le pone sal. Hay que estarlo probando. Ya que el nor suiza contiene bastante sal. Ahora le vamos a agregar la cebolla. El jitomate va a ser lo último. Entonces lo vamos a agregarle. Ahora le vamos a agregar el jitomate ya en cuadritos. Aquí yo ya tengo las acercas listas. Les quité el agua caliente y las anjuagueé con agua fría. Las voy a dejar unos minutitos en agua fría para que no se nos desbarate al momento de estar haciendo los rollitos. La carne también ya está, como quien dice, lista. Y le vamos a agregar por último las pasitas. Aquí yo ya tengo mi hoja lista. Y le voy a quitar un poquito del tallo. Ya que este tallo queda medio durito. Es muy importante solo dejarle a los minutos que les dije porque luego se nos recoce. Ahora ya lo vamos a rellenar con la carne. A la carne yo sí le agregué un poquito más de sal porque no fue suficiente con el nor suiza de pollo. Vamos a poner el relleno. Y la vamos a enrollar lentamente para que no se nos desbarate. Así este rollito ya está listo. Y así los vamos a ir rellenando todos los demás. Bueno, aquí yo ya tengo mis rollitos de acelga listos. Estos rollitos yo los voy a acompañar con una rica salsita de jitomate casera. Ya cada quien la prepara a su gusto. Y realmente quedan deliciosos con esta salsita. O lo pueden acompañar también con crema. Ya es el gusto de cada quien o solos. Y con su arroz o pasta que ustedes gusten. Como ustedes se les antoje. Y les va a encantar este platillo. Bueno, pues denle like. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Que pasen bonito día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!